El Ayuntamiento de la Línea ha sacado a licitación el proyecto de mejora del camino de Estepona, el conocido como el de venta a Salvador. Con esta actuación se da la respuesta a las demandas ciudadanas, ya que esta es una vía muy usada para residentes de Santa Margarita, El Zabal y Ventamelchor. Con un presupuesto de más de 250.000 euros, contempla la rehabilitación del firme, así como su iluminación de un tramo del vial y la colocación de señalización horizontal y vertical. Quería destacar la inversión que vamos a realizar en el camino de Estepona, que ya se publicó en el Boletín Conficial de la provincia de la licitación, por un importe de 254.000 euros, y que espero que antes del final de año tengamos esa obra, también afrontada con fondos propios, que es una obra muy importante para El Zabal y también, sobre todo, para la gente que vive en Ventamelchor y Santa Margarita, ya que en muchas ocasiones el camino que cogen más corto para llegar a su domicilio. A parte del asfaltado, se va a colocar también al hombro público, que no ha tenido históricamente, y bueno, sigamos dando paso en arreglar los distintos problemas de la ciudad. El Ayuntamiento de la Línea también ha publicado la licitación del suministro de materiales de construcción por lotes destinados a vías públicas, edificios municipales y centros escolares. Gracias. 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 Gracias.